hola buenos días bienvenidos un día más aquí en aviario francisco javier y hoy os quiero seguir mostrando un nuevo vídeo sobre cómo llevamos lo que es el tema de mantenimiento del aviario la finalización de la cría la limpieza y lo que es la pintura vale si os fijáis ya tengo aquí ya tengo aquí montado las nueve jaulas de metro vale estuvimos pintando lo que en el vídeo anterior estuvimos pintando lo que es esta pared vale para ir preparando lo que es la lo que digamos que mi pequeña zona de muda vale de los reproductores si os fijáis ya tengo lo que si os fijáis el cambio de color de pintura de la que tenía aquí ante lo que es la zona de cría vale está en la parte que hemos pintado nueva vale tenemos aquí lo que todos los jaulones ya desinfectado limpio todo montado ordenado vale estoy empezando a montar lo que lo que es ahora son todos los comederos vale para ir empezando lo que echando las primeras parejas si os dais cuenta que tengo ya por ejemplo la primera pareja ya que le he quitado el nido vale que está que están empezando moda vale y digamos que metiendo lo que es los reproductores aquí cada uno en su bola en su boladera en sus jaulas de metro en un lado echaremos echaremos aquí todas las hembras vale y aquí echaremos todos los machos vale si os dais cuenta aquí voy a dejar un jaulón más por el tema del pie del picaje vale ya tener lo que es la hembra un poco más separada no voy a tener tantas hembras juntas vale por el tema de picaje en fin porque algunas pájaras todavía que no que estarán con el celo en fin que estarán arrancarse plumas unas a otras para seguir haciendo y digamos que de siguiendo lo que el ciclo de la reproducción pero en este caso si os dais cuenta que no tengo ni luces ni nada de iluminación por el tema de lo que es la muda vale lo que es el tema de iluminación se lo pondremos ya después cuando cuando termine lo que es la muda los pájaros sobre octubre noviembre empezaremos a ponerle algo de iluminación vale pero aquí lo que nos interesa es mudar lo que es los reproductores para una futura gría vale seguidamente aquí tengo ya la otra pared que hemos pintado vale toda esta pared todo esto que tenemos aquí lo sacamos todo aquí lo limpiamos le quitamos todos el polvo la que la mesa la limpiamos la pasamos allí como dije en el anterior vídeo vale lo sacamos pintamos y volver volvimos a montar vale pusimos otra vez nuevamente todos los cacharros aquí todos todos sus las medicinas vitaminas todo aquí todo aquí bien bien preparado otra cosita que quiere decir vale que me han preguntado gente frank que pintura utiliza tu papá pintar los ulones como mira yo compro yo compro tres privales de color plata vale si os digo la verdad el bote el bote pesa porque ya te digo es cuántos cuántos son de un litro de medio litro vale de medio litro de pintura vale esta pintura va muy bien vale está esta pintura utiliza el año pasado a pintar sí que es verdad que es un poco cara vale que creo que me sale o que cada bote sobre unos 12 15 euros vale aquí tengo 33 que tengo que ir de reserva que tengo que comprar más vale para pinta aquí para pintar todos estos aulones para cuando terminemos lo que es la época de cría vale todos los aulones como digamos como digamos dijimos van para afuera va todo desmontado todos los dos comederos lo vamos a desmontar bebedero palos y lo vamos a dar a la vaca olegia desinfectar vale seguidamente aquí tenemos la zona de la de la voladera vale que también la hemos pintado si os fijáis aquí también hemos pintado y he puesto aquí como un pequeño lo que es una una mesa vale aquí arriba esto el tablero de una mesa que vamos que viene viene pintado parece que viene a medida vale lo hemos puesto aquí ya que hemos metido lo que varias cajas vale con cometeros limpio ya preparado bebedero palo sistema de iluminación vale lo tengo ya todo clasificado en capa cuando terminemos lo que es la cría vale montamos todos los comederos limpio vale y todo esto va a limpiar vale me gusta siempre tener bebedero cometeros de reserva para cuando vayamos desmontando vale y montando seguidamente lo que los bebederos los comederos los palos todo limpio vale ya te digo aquí tengo voy a hacer lo que es un pequeño repaso vale de cómo llevamos lo que es la cría la verdad que vamos muy bien vamos ahora mismo llevamos sacados 275 pollos vale ya nos quedan unos 15 pollos para ir rozando lo que a los 300 y aquí estamos ya terminando vale que tenemos aquí tenemos pichones ya que están a punto de salta del nido hay cuatro aquí tenemos otros cuatro pichones ya que le queda un poco para emanciparse esta pareja que le vamos a quitar a mí esta pareja le voy a quitar nido ya porque esta pareja ya ha terminado de criar aquí tenemos más pichones vale que vamos a emancipar ya mismo aquí tengo esta pájara que me va a poner huevos esta pareja la vamos a quitar también esta pareja también que tiene huevos esta pareja que les quiero sacar una última pareja una última apuesta que diga vale ya que por ejemplo de esta pluma vale que son y sabe lo que sabe la haspedulis de ilusión no es saca ni un pollo este año quiere intentar sacar algo con esta para aquí tengo otra con pollo está con huevos está con pichones que ya le hemos quitar nido porque no quiero que ponga más que en la hembra que dejamos viuda del macho y miramos donde se me están echando los bloque los pichones en la en la pastera aquí tengo más pichones vale que aquí hay cinco vale dos blancos un pío vaca un amarillo y un gris vale que tengo más para pagar un huevo aquí tengo otra pájara que me tiene que nacer los pichones entre hoy y mañana vale tiene tiene seis huevos entre mañana me tienen que nacer aquí tengo otra para con huevo esta pareja que le vamos a que también nido ya está que tenemos con huevo está que tenemos con pichones la va a emancipar y le vamos a quitar ya el nido porque estoy viendo ya que la para preparar otro venido no me interesa que siga poniendo aquí otra pájara que tenemos hecha en huevo está de aquí vamos a meter la mano esto está vacío también le vamos a quitar nido está que ya estos pichones le quedan unos tres días más o menos para emanciparse tres aspectos plata está para esa pájara que tiene esta pareja que tiene huevo está que tiene huevo está que vamos a quitar ya esta pareja que como no me ponga de aquí a mañana van fuera también lo voy a quitar lo que los nido ya esta pareja hecha con huevo está que me está poniendo esta que la que hemos dicho antes que ya hemos quitado y está con cuatro pichones vale si os fijáis aquí he seguido emitiendo más pichones vale aquí porque ya te digo tengo la voladera llena de pollo vale y ya os digo estos son todos pollo seleccionado vale lo no seleccionado estamos estamos quitando vale estamos empezando lo que es a acceder vamos ya llevo ya más o menos un mes cediendo cediendo pollo porque te digo que no tengo sitio donde meter vale así que si alguno quiere mi número de teléfono para escribirme por privado porque quería algún algún pajarillo vale como hablar aquí tenemos ya dos ya os digo que tengo más pollo que tengo seleccionado que si os dais cuenta lo tengo lo que es darlo a pagar vale porque yo quiero ya que esté mudando y hay más aquí seguimos con más aquí más vale aquí la voladera que tenemos que ya te digo para mí este año es uno de los mejores años de de cría que llevo y nada hoy os quiero hablar vale como habéis preguntado varias personas frank que es lo que utiliza tú para la muda o como mucha gente me pregunta los vídeos frank qué es lo que tiene el agua que el agua que el agua está amarilla vale que es lo que tiene el agua pues nada yo lo que lo que te echando leyó a los pájaros es un multivitamínico como ahora con aminoácidos vale eso es lo que le coloque el hecho de los pájaros lo que es la para el tema de la muda vale y ya te digo voy a enseñar si quiere que es lo que utilizo yo vale tanto como tanto como para la pasta tanto como para el agua vale para que los pájaros digamos que están estén fuertes y no usted no estén debilita lo que es la hora de la muda que ya sabía usted de que cuando llega lo que en la época de muda algunos pájaros tan flojillos otros para el tema de picaje se viene un poco abajo y después le cuesta un poquito más venirse arriba otros pollos por ejemplo que ya te digo están flojos y tienden a enfermar en fin pues os voy a decir que es lo que utilizo yo para el tema de la muda vale pues mira aquí voy a enseñar hagamos esto es muy sencillo lo que voy a enseñar lo que utilice yo para la muda vale esto lo utilice yo puedo para el agua que ya lo ha enseñado alguna que otra vez vale el hilo revital con aminoácidos vale es un multivitamínico con aminoácidos vale que esto se lo he hecho yo en el agua vale lo que es la dosis yo en particular de hecho 2000 litros por litro vale hay gente que dice que no hay gente dice no yo he hecho un mililitro yo he hecho dos y medio pues yo lo hago así yo lo he hecho lo que son dos mililitros por litro cuánto tiempo lo que es el tiempo yo por ejemplo en el tiempo lo que es la muda desde que empieza el pollo a tirar plumas hasta la última pluma se lo he hecho todos los días o sea que el pollo tarda 30 días 35 días 40 días muda por 30 35 40 días que le he hecho yo vitamina a los pájaros vale porque digamos que en la pluma necesita diariamente lo que es sus vitaminas su aminoácidos para que siga creciendo a mí no me vale de echarle cinco días seguido lo que es vitamina después me pegarme una semana sin echarle vitamina vale como mucha gente hace que la respeto vale pero yo por ejemplo lo hago sin yo lo he hecho vitamina desde que tira la la pluma al primer paro hasta la última así llevo haciéndolo yo más de 20 años y así me ha ido fenomenal vale vamos a seguir que es lo que le he hecho más a los pájaros para la muda pues mira yo he hecho yo le he hecho los paro que por ejemplo estoy estoy empezando a utilizar este año nuevo vale un polivitamínico con aminoácidos vale voy a intentar abrir lo que es lo que es el bote vale para enseñaros a enseñarlo vale esto es polvo vale si te de cuenta estos polvos vale esto se lo he hecho yo en lo que es la tanto como en la pasta vale que está lo que utilizo yo que es la guita en mole y también lo que es el pienso de mantenimiento vale también se lo mezclo hay gente que me ha preguntado frank pero si es un pienso de mantenimiento porque no te compra el pienso de de muda por la sencilla razón que a mí me gusta echarle lo que es los pájaros lo que es un lo que lo que es lo que el polivitamínico con aminoácidos vale yo quiero echarle el porcentaje que yo vea oportuno vale aparte de eso yo por ejemplo estoy ahora la muda le estoy echando lo que es la lo que es el pienso de los pájaros vale le junto lo que el polivitamínico con aminoácidos vale y después cuando termine la cría tu ponte que me sobra que me sobra un poco vale pues esa es esa ese poco que me ha sobrado vale pues dejo de darle lo que es el polivitamínico con aminoácidos porque ya el pájaro terminado de lo que es la muda y digamos que seguimos dándole lo que el mismo pienso lo paro por ejemplo yo para la cría para la cría utilizo también el mismo pienso te utilizo también lo que es lo que es de mantenimiento lo único que hago que le caldo lo que le cambió es que el hecho lo que los enceladores se lo he hecho a la pasta de mantenimiento y ya como y ya convierto yo convierto lo que es una pasta hasta para lo que es la cría vale con sus vitaminas encelador y demás con la vitamina a de 3g en fin como ya enseñé también lo que es el encelador que utilizo yo lo que es lo que es el fertil y vale se lo meto lo que es la cría a los pájaros también como enseñé en otro vídeo lo que es los polvos estos que son naturales que llevo tres años utilizando el naturaleza en mí vale que va muy bien para el tema de la líbido de los caros vale todo eso se lo voy añadiendo yo lo que es la pasta de mantenimiento es decir que yo utilizo lo que es la pasta de mantenimiento todo el año pero después sí que es verdad que según lo que es la época que estemos nosotros vale pues le echamos lo que por ejemplo en época de cría le echamos los enceladoras de mantenimiento cuando llega lo que es la época de muda le echamos lo que es los polvos para la muda a la pasta de mantenimiento y después cuando llega el tiempo ya que ha terminado que la muda le echamos la pasta tal como está vale cuánto utilizo yo en la pasta por ejemplo yo le echo lo que 5 gramos por kilo vale yo se lo he hecho 5 gramos por kilo vale voy a probar la sim ya te digo que voy a probar por primera vez lo que es lo que es este este multivitamínico vale y le voy a echarse la sim para empezar a ver cómo va lo que los pájaros otra cosa que utilice yo que no debe faltar pero vamos ya no ya no en época de muda sino que también en época de cría época de mantenimiento en fin lo que no debe faltar es el vipar total vale esto es un complemento biológico vitamínico mineral necesario para equilibrar la alimentación de las aves de cautividad vale si os fijáis aquí lo que pone un complemento de vitaminas minerales vale aquí tengo yo lo que una caja yo lo compro por caja vale porque ya os digo tantísimos pájaros por aparte como ya os digo yo utilizo lo que todo el año yo le meto lo que es gris gris y parto tras prometo durante todo el año o sea allí también una cosa que tampoco que caduque que tengo lo que es una fecha de caducidad rápida entonces digamos que lo armaceno lo compro lo que encaja y me sale muchísimo más económico vale si os fijáis ahí la voladera voy a meter lo que es aquí por por adentro porque lo veáis vale le tengo puesto lo que es el vipa y la esquina ahí desde que tengo puesto su pienso vale con su con su multivitamínico con aminoácidos ahí lo que es la pasta vale aquí lo que es la lo que es la mistura en el agua le tengo echa también los aminoácidos con las vitaminas y hay las bañeras que nunca les falte en lo que es la bañera para la muda para mí es muy necesario vale ya queda ya que digo ya lo que los paro más en este en este en esta fecha de calor de verano necesita lo que es los pájaros porque yo como mucha gente mayor me han explicado los pájaros cuando mudan vale para que ustedes lo entendáis es como si a una persona se le caen todos los dientes de la boca vale una persona cuando se le caen todos los dientes de la boca incluso cuando se nos caen o nos sacan una muela nosotros tenemos lo que es unos días digamos como de calentura de fiebre por los pájaros exactamente igual vale los pájaros cuando tiran lo que es la lo que es la pluma digamos que en ese periodo en el ser transcurso de lo que es la muda los pájaros tienen fiebre vale pues a mí me gusta lo que es meterle su bañerita que los pájaros se refresquen que no se deshidraten sobre todo ahora en verano para los primeros pollos por ejemplo que se van más emancipando para que encuentren lo que es la bebida rápida vale en fin a mí me gusta lo que es la bañera en época de muda y ya te digo se lo meto un día sí y un día no un día le meto lo que es la vitamina otro día de método que por ejemplo el yodo otro día le meto vinagre de manzana vale y así es como yo hago la muda vale así que nada espero que guste este pequeño resumen de cómo llevamos lo que mantenimiento de lo que es la finalización de lo que es la cría lo que es la limpieza lo que es el tema de pintura y hoy por ejemplo que hoy ha hablado con el tema de la muda vale estos son las cositas que utilizo yo vale si os queréis en el siguiente vídeo o cuando pasen pocas semanas cuando termine ya lo que es la lo que es la cría si quiere hacemos lo que es un vídeo hablando específicamente de lo que es de la muda vale el tiempo que tardo yo lo que es el muda los pájaros el tema de iluminación cuanto cuánta intensidad le meto yo lo que es la luz cuántas horas lo que utilice yo para la copa para complemento para hacerlo para en fin digamos que lo que es meternos un poquito más adentro lo que en el tema de la muda vale así que nada espero que os guste este pequeño vídeo darle a like y suscribiros venga hasta luego